La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano está haciendo operaciones en diferentes partes de la ciudad capital. Hemos estado observando cómo patrullas se movilizan de todas las entes de seguridad del Estado. Y la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano es una de ellas. Dentro de algunos resultados se podría hablar de dos personas que fueron detenidas. Estamos realizando importantes operativos en el sector de transporte urbano e interurbano. En este momento, gracias a todas estas acciones que se están realizando y que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la capital, se le dio detención a dos ciudadanos de manera flagrante por el delito de tráfico ilícito de drogas. Agentes que pertenecen a esta unidad en el marco de la seguridad ciudadana mediante un patrullaje móvil realizado en el sector de la Unión Periférico a la altura de la terminal de buses de la Colonia Soyata al momento de realizar un registro correspondiente a dos ciudadanos que transitaban por este sector. Se constató que al interior de su mochila trasladaban una bolsa conteniendo supuesta hierba seca marihuana, por lo cual se procedió a darle detención. Estas personas corresponden a un albañil de 27 años de edad, originario de Tegucigalpa, residente de la Colonia Monte Los Olivos del mismo departamento, y de un albañil de 33 años de edad, originario de Cholutec, residente de la Colonia Arturo Quezada, de Tegucigalpa. Con esta captura, con esta detención y con estas evidencias, los detenidos fueron trasladados hasta los tribunales de justicia, ya como se recordará, los juzgados en materia criminal, o mejor dicho, el tema en materia criminal, los días son hábiles todos. Por eso, se remiten a un tribunal junto a las evidencias del caso. Con la cámara de Isaac Asco y la edición de Javier López, les informó Jorge Juan. Gracias. Gracias.